En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 19 de enero. Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia Él y Jesús instituyó a doce para que estuvieran con Él. Y para enviarlos a predicar con Él, poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los doce. Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijo del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 13 al 19 Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Qué bueno meditar el Evangelio del día de hoy en torno a tres frases claves que el Evangelio de hoy resalta. La primera frase, llamó a los que Él quiso. Cristo no llamó a los mejores, ¿no? Ni siquiera llamó a los más capaces. En todo caso, capacitó a los que llamó. Jesús podría haber elegido a sus discípulos misioneros de entre los monjes de Qumran o de tantos doctores que habían allí. Podría haberlos elegido entre los sacerdotes del templo, hombres versados en la ley, en el rito, en las escrituras. Y no hizo nada de eso. A la hora de elegir, llama a unos pescadores, a unos pobres, a unos pecadores, a unos hombres sin nombre, sin títulos, sin honores y sin riquezas. La segunda frase, llamó a los que Él quiso. Y Jesús quiere así dejarnos un ejemplo. Todos y cada uno podemos ser discípulos del Señor. Basta que nos dejemos llamar. Basta que nos dejemos transformar por su llamado. La segunda frase, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. ¿Qué es el discípulo si es un maestro? Nada. Estar con Jesús, mantenernos junto a Él, perseverar a su lado. Esa es la condición. Para seguir, para ser verdaderos discípulos del Señor. Si no estamos a su lado, si no conocemos su manera de ser, de hablar, de rezar, de anunciar, de vivir. Si no lo vemos a diario, si no lo escuchamos cada día, pues difícilmente podemos encarnar en nuestras vidas el llamado, el ser otros Cristos. Y es muy importante pensar cada día cómo he de permanecer junto al Señor, de cara al Señor. La tercera frase tiene que ver con, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos en misión. No existe un cristiano sin misión, sin tarea. Todos somos convocados por Cristo con vistas a un envío. No se trata de estar solo junto al Señor. No se trata de ser enviado por Él a las fronteras, al mundo, a la periferia. No se trata de ser también evangelizador. Y hoy puede ser un buen día para considerar delante de Dios en oración cuál es esa misión que Dios me encomienda. Nunca olvides y recuérdalo siempre que Cristo no vino a hacer una obra solo, sino contigo y conmigo, con todos nosotros. Cristo nos necesita. Su reino está en construcción. Tú y yo podemos ser parte de ese reino. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, le acompaña siempre. Un abrazo fuerte. Feliz Viernes.